Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Venimos con la tercera clase con mi prima Itzel Gaspar. Vamos a aprender cómo hacer los cambios de velocidad, los retrocesos. Ya ven que la clase pasada por ahí nos falló un poquito. Pero bueno, es parte del aprendizaje. ¿Qué tal Itzel? ¿Cómo te sientes? Pues hoy ya estoy menos nerviosa. Ya ayer, además de lo que aparecerá en el video que seguramente ya vieron, nos quedamos otro ratito. Me estuvo enseñando en las subidas donde se me apagó. Estuvimos un ratito más ahí. Y ya hoy espero que ya nos salga mucho mejor que ayer. Bueno, yo sé que va a salir mucho mejor. Pues es parte del aprendizaje. En esta clase vamos a aprender aquí. Vamos a empezar ya un poquito a andar en otras calles. Aparte de aquí, va a ser un video un poco más largo. Y los videos posteriores van a ser un poquito más largos para que vean casi la clase completa. Vamos a comenzar con esta clase. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué tenemos que hacer para encenderlo ya? Sí. ¿Primero? Primero, clutch y freno. Clutch y freno. El clutch para liberar la velocidad. Y el freno para que cuando se libera la velocidad, pueda frenar más. Y quitar el freno de la mano. ¿Sale? Ahora sí. Enciéndelo. Lo podemos también encender en primera o neutro. Siempre y cuando tengamos el clutch adentro. Ok. Ya está en primera y podemos avanzar así en primera. ¿Sale? Entonces vamos a ir para allá. Hacia donde va la camioneta para salir de este lugar. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. Direccional ahí donde vamos a salir. Eso. Y vemos, no viene coche. Entonces ya, salimos bien. En este caso podemos salir a este carril. Bien. Eso. Muy bien. Luego que avanzamos, metemos segunda. Perfecto. Y aquí está bien. Así un paso moderado. No son lugares donde vamos a ir. Hoy vamos a corregir todos esos errores que tuvimos la clase pasada. Sobre hacer las marchas ascendentes y descendentes. Entonces también vamos a andar en otro lugarcito. Vamos bien. Es un lugar moderado. Sobre todo que aquí hay un cruce adelantito. Entonces. Muy bien. En segunda. Y en segunda nos permite frenar. Así como lo va haciendo ella. Y volver a acelerar como si fuera un automático. Para volver a subir esta pendiente que es muy ligera. Mientras la subamos así un poquito encarrerados va a subir muy bien. Acelera más. Eso. Para que suba muy bien. Sin necesidad de detenernos. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Ok. Por ejemplo aquí no se ve la línea de división de carriles. ¿Ve? Pero ahí aparentemente. Ahí se ve un poquito las rodadas de los carros. Porque no se ve la verdad. Más adelantito sí se ve un poco. Un poco mejor. Más a la derecha. Muy bien. Entonces no pasamos de esa línea para allá. Ok. Aceleramos más. Y por ejemplo. Aquí no alcanzamos a ver lo que viene. Pero ya empezando a ver la carretera muy bien. Ya podemos enderezar el carro y meter tercera. Dejamos de acelerar. Eso. Muy bien. Estuvo muy bien ese cambio de velocidad. Aquí dejamos de acelerar un poquito para conservar nuestro carril. Y volvemos a acelerar para que se estabilice. ¿Viste? Y el carro se estabiliza muy bien. En una curva. Porque no venimos tan rápido ni tan despacio. Venimos un paso moderado. Vamos a ir en terceras. Así seguimos. Mientras la calle esté despejada. Podemos ir en tercera. Mientras el carro sostenga bien la velocidad. O sea. No pierda fuerza. Podemos ir en tercera muy bien. Y aquí viene la prueba también. A ver si podemos de tercera a segunda. Porque el carro va a perder fuerza en esta pendiente. Entonces. Acelera más. Acelera más. Ok. Ahí va perdiendo fuerza. Y antes de que pierda fuerza más. Cambiamos a segunda. Muy bien. Eso. Ahí está. Nada más. Regula el acelerador para no ir tan desbordado tan rápido. Sale. Despacio. Ahí está. Eso. Ahí está. Sobre todo para conservar nuestro carril en esta curva. Muy bien. Muy bien. Venimos un paso moderado. Muy bien. Excelente. Vamos mejorando. Y pues allá adelante. Como saben. Viene un tope. Y soltamos el acelerador. Frenamos. Frenamos. Y metemos clutch. Mete la velocidad un poquito cuando frenes más. Sale. Para que no trone eso. Sale. Y avanzamos segunda. Eso. Muy bien. Y ahora viene la pendiente y solamente dejo de acelerar mi freno. Conservamos este carril. Apenas si se ven las líneas. Apenas. Pero en este carril. Muy, muy, muy bien. Ahora, más adelantito, vamos a salir de nuestro carril. Vamos a orillarnos. Pero hasta que... Yo te voy a decir dónde. Sale. No vamos a dar la vuelta hasta allá, hasta donde teníamos pensado. Más o menos donde esté ese poste, ahí nos vamos a orillar. Entonces, pasando ese carro gris, me tengo que pasar casi lo más pegado que pueda. Para evitar también que un carro se quiera meter. Sale. Eso. Muy bien. Y ve orillando. Eso. Frena más. Exactamente. Párate aquí totalmente. Pasa neutro. Y lo que vamos a hacer aquí es aprender a dar la vuelta. Mete primera. Y antes de dar la vuelta, si no tienes mucha práctica, gira todo tu volante. Está un poco duro porque es dirección estándar, no es hidráulica. Y sí. Ahora sí. Quitamos el clutch tantito, punto corte. Y quitamos el freno y solito vamos a ir dando vueltas, ¿sale? No viene carro. Vuelta. Creo que dije vuelta. Vuelta. Sale. Ahora sí, enderezamos. Ya. Muy bien. Dale. Segunda. Eso. Muy bien. Un poquito se sacudió el carro, pero es parte de... Es nada más con más práctica el clutch se suelta más relajado, ¿sale? No aceleres tanto. Eso. Muy bien. Regular con el acelerador. Como ven, en subida casi no frenamos. En cuanto dejamos de acelerar el carro, pierde fuerza. Y nos da tiempo de ir reacomodándonos con el volante. Muy bien, muy bien. Ahí está. Como les decía, amigos. Aquí cuando no podemos ver, dejamos de acelerar. Ya vemos otra vez la calle. Y... Pues... Si no está obstruido, podemos acelerar. Y si no, pasamos con cuidado aquí. Eso. Muy bien. Adelante. Está el tope. Primer paso, dejamos de acelerar. Eso. Mete primera. Eso. Muy bien. Y seguimos avanzando. A ver. Vamos. Pásate. No puso direccional. Fíjense que como nada más el transporte público se quiere meter. Ni direccional. De repente parecía que iba derecho y nos sorprendió que de repente se quiso meter. Sí. Pero bueno, es parte de lo que vivimos en nuestros países de Latinoamérica. No ponen muchos direccionales. Se maneja a la ocurrencia, ¿no? Ahí está. Vamos bien. Sí, eso no está bien. Eso no está bien. Si alguien que nos está viendo maneja algo de transporte público, por favor, respeten las reglas. Porque gente que nosotros, como vamos aprendiendo, pues se nos dificulta más adivinarles si van a dar vueltas, si van a frenar, si se van a parar. Es cierto. Sí, es cierto. Eso sí. Sí, hasta a mí me sorprendió. Ahora sí. Ya estamos en el lugar recto. Tercera. Eso. Plus nada más. Tercera. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Está un poco bordudo ahí. Ay, ya. Está chiquito el borde. Eso. Muy bien. Todo este carril. Por ejemplo, ahí otra vez no volvemos a ver la calle. Y dejamos de acelerar un poco. Por si a veces pudiera ser, ¿no? A veces no pasa. Si hubiera un carro detenido por cualquier cuestión y uno va muy recio, entonces uno se va a estampar atrás. Pero si uno va con precaución en el lugar donde no veo, pues vamos a tener más forma de frenar a tiempo. Muy bien. Por ejemplo, venimos a un lugar ya más estrecho allá adelante, entonces vamos a tener que hacer un cambio de tercera a segunda para ir más despacio. Así conforme va, eso. Frenamos, metemos segunda. Ahí está. Para poder dar la vuelta tranquilamente a la izquierda. A la izquierda, hacia. Hasta aquí. Más a la derecha. Aquí. Un poquito más acá. Eso. Y como ven, no hay división de carriles, amigos. Pero esa línea que va en medio, no sé si la alcanzan a ver. Esa es, este... La referencia. Pues la referencia, para que se den cuenta. Por ejemplo, viene la curva, deja de acelerar un poco para mantener bien la curva. Eso. Y vuelves a acelerar suave. Eso. Muy bien. Por ejemplo, aquí pueden ver que del lado izquierdo, pues lo utilizan y está permitido para poder admirar el paisaje, la quebrada. Entonces, nosotros tomamos del lado derecho. Vamos a ir todo derecho. Y hasta allá, vamos a darle a la izquierda. Pon tu direccional desde aquí, a la izquierda. Pues hacia abajo, bien. Ahí tenemos un tope antes de salir. Y salimos hacia aquella calle. Frenamos más. Vamos a ir hacia allá. Hacia donde viene el taxi. Hacia qué lado, ¿sale? Párate. A ver. Pasas ahí. Eso. Eso, muy bien. Atrás del espacio. Pero hacia allá. Gira más todo elante a la derecha. Eso. Hizo así porque perdió fuerza en la primera, ¿sale? No aceleres ya. Solamente frena. Esta es calle de un solo sentido hacia abajo. Como ven, ya nos vamos a empezar a meter un poquito donde corren más carros. Y sobre todo este horario, nosotros escogimos este horario porque es el horario donde no circulan muchos carros. Está más tranquilo, se puede decir, para empezar ya en otras calles. Eso también deben de tener cuidado. Meterse a las horas que no tengan muchos carros mientras se van adaptando. Sí, como ven, están un poco bien bordudas estas calles. Entonces, adelante están unos... Mira, parecen topes. ¿Tapes? Sí, de hecho son topes, pues, pero son de cierre. Entonces, frenamos y lo pasamos como un tope. Porque eso sí rebota muy feo. El carro ahí, ¿sí no? ¿Vieron? Aún así, rebota un poquito porque están muy boludos esos topes. Muy bien. Aquí llevamos la preferencia y viene un carro. Vamos, eso. Se detuvo él. Aquí volvemos a poner la direccional donde va la camioneta al lado izquierdo. Vamos a ir. A ver. Detenemos. Al parecer quería subir pasaje el taxista, entonces. Al final no, y se fue. Entonces vamos a la izquierda, ¿sale? Cambia a primera aquí. Porque tenemos que salir despacio, es un lugar estrecho. Entonces, más a la izquierda. Ahí. Mira tu volante para allá. Más, más para allá. No se ve el santo. Pero, aquí toma ese sentido. ¿Ese? Ese, ese. Allá. Sí, porque aquí cambiaron los sentidos. Allá en la entrada, ¿viste cómo decía el sentido hacia abajo? Que era ese carril. Vamos hacia donde va ese carro. Eso. Eso, muy bien. A ver, te voy a... Uy. Había un poquito de bache. Entonces, no aceleres mucho, no aceleres mucho. Eso. Ahí está. Esta calle también es de un solo sentido. Vamos acelerando un poquito más. Y cuando vemos un poquito fue el lugar, dejamos de acelerar. Y el carro solito se va a ir deteniendo. Eso, muy bien. Más para allá, a la izquierda. Ese. Para no caer en ese bache. Ahorita vamos a bajar allá adelante a una principal. Que ya es de doble sentido. Vamos a encontrar semáforo. Ya es un poquito diferente, pero es fácil. Vamos a pasar fácil aquí. Fíjense cómo cambia. Ahí veníamos acelerando. Y aquí ya soltamos todo el acelerador. Y ahora frenamos solamente con el freno. Frena más. El clutch cuando ya bajemos más la velocidad para que no se apague el carro. ¿Sale? Ahí en el tope baja primera. Clutch, freno, primera. Pero pégate más a la izquierda. Eso. Porque es un solo carril. Aquí ya puedes meter segunda. De aquí a ahí nada más. De aquí al otro tope. Eso. Sin acelerar. Muy bien. De nueva cuenta. Para pasar el tope frena. Así cambia esa primera. Entonces nos detenemos atrás de esa camioneta. Adelante ya está el semáforo. Por eso están detenidos. Metemos clutch para que no se apague. Clutch, clutch, clutch. Ahí mismo vuelve a encender. Si se apaga en primera podemos encender en primera. Para volver a avanzar luego. En caso de que no avancen pasamos a neutro. Pero ya van avanzando. Vamos. Ya. Quita freno. Eso. Despacito. Muy bien. Ya van avanzando. Meta el clutch para que no se apague. Eso. Y volvemos a avanzar. Enciéndelo. Así como está. Enciéndelo. Vamos. Saca el clutch. Quita freno todo. Ok. Acelera. Segunda. Para ir más rápido y poder pasar. Ya no acelere tanto. Más a la izquierda. Vamos a ir acá. Detente aquí. Ya no pasamos. Ok. Aquí, aquí. Antes de. Pasamos a neutro. Soltamos el clutch. Y mantenemos el freno. Suelta el clutch. Ya no se apaga. Mientras está el verde. Ahorita que el semáforo ya dé en verde. Vamos a darle a la izquierda. Y luego, luego. Pasamos a la derecha. En la primera cuadra. ¿Sale? Entonces. Para ir al pendiente. Es hacia abajo. Está bien. Como estaba. ¿Hacia abajo? Sí. Para allá. A la izquierda. Nos anticipamos. Clutch primera. Vienen varias motos. Que van donde sea. Miren. Y empezamos a desear suave. Quita freno. Mete clutch. Enciéndelo. Es que quita todo el freno. Todo el freno. Quítalo. Eso. Muy bien. Ahí nos falló tantito. Pero ya. Pudimos rápido rescatar el pase. Vamos. Aceleramos. Segunda. Direccional hacia arriba. Vamos a la derecha. De ahí donde dio vuelta esa camioneta. Ahí vamos a dar vuelta. Ok. Ahora. Venimos en segunda. Ahí podemos frenar poquito. Frena. Gira tu volante. Frena. Mete clutch. Oh. Frena. 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 Eso. Ya está bien. Está bien. Mira. Ahí no pasamos. Entonces nos detenemos aquí. Para que pase el camión. Ok. Avanzamos. Poco a poco. Él va a pasar ahí. Ya se quitó ese carro. Nos dio las gracias. Ahí está el tope. Ahí está en primera. Frena más. Todo esto son topes. Está allá. Otro tope más. Y se reenclócha eso. Para bajar más la velocidad. Pasarlos lento. Pasarlos con calma. Ok. Muy bien. Ya pasamos la serie de topes. Ahora sí segunda. Porque está más libre la calle. Esta calle es de doble sentido. Está un poco estrecha. Vamos despacio. Muy bien. Eso. Muy bien. Vamos todo derecho. Todo derecho. Y ahí vamos a dar vuelta a la derecha. Ponemos direccional hacia arriba. No podemos pasar en segunda. Frenamos más. Pégate más a la derecha. Frena más. Más despacio. Mete primera. Close. Freno primera. Eso. Y ve despacito aquí. Tienes que salir muy pegado a la derecha. Para que no venga. Porque luego vienen carros. Eso. Regresa tu volante rápido. Eso. Muy bien. Ahora sí. Por eso tenemos que salir despacio en estas calles estrechas. Sale. Muy bien. Porque luego vienen carros así como esos. Entonces vamos a acabar este video más ahí adelantito. Yo creo que aquí adelante de este carro. Pon tu direccional y detenemos. Detenemos. Gira más tu volante. Ahí. Mete primera. Y ahí apaga el carro. Ahí está. Ponemos. Ah, el freno de mano. Freno de mano. Bueno amigos. Ya terminamos esta clase. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.